Yo, Marcos Galarza, trayendo tu mensaje, escúchalo, yo, yo Esto es para una persona que vive entre nosotros, una persona que vive en nuestro corazón Es Jesús el Salvador, que murió por nuestro pecado y gracia a Él Estamos salvados, los seguimos, liberamos del mal Y cada día nos reunimos con la familia y oramos con todos los hermanos Cada día más nos dedicamos a amarlo y su madre, la Virgen María, consumando en la mano Viendo como su hijo, arrastrando la cruz, es su hijo Jesús Hay algunos que no lo conocen, no es por hablar, pero los jóvenes de hoy solo piensan dañar Nosotros somos cristianos y a Él le agradecemos cada rato, pero no es en vano Yo soy católico y te lo digo a ti hermano Estoy aquí, mi dulce Señor, estoy aquí, amado Salvador, estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí, mi dulce Señor, estoy aquí, amado Salvador, estoy aquí, estoy aquí Él nació del Espíritu Santo y ahora está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso El creador de todos nosotros, pero ahora el mundo está cambiando Todos los jóvenes están atrapados, carcelados en los vicios malos Que hoy en día poco a poco le van matando Esto te lo digo hermano, porque yo también soy ejemplo del pecado Pero nunca he robado, ahora me dedico a Dios y le rezo Por todos los pecados, porque sé que Él me ha perdonado Yo esta canción lo hago de corazón, para el único Señor, mejor dicho el Salvador Te lo digo a ti hermano, para que lo sigas a Él Porque es el único que te va a sacar bien Si tú confías en Él, Él siempre te será fiel Estoy aquí, mi dulce Señor, estoy aquí, amado Salvador, estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí, mi dulce Señor, estoy aquí, amado Salvador, estoy aquí, estoy aquí Marcos Galarza, Jalena Reproducciones Estoy aquí, mi Señor